Siéntete con energía, activa tu día. NRG de Herbalife Nutrition viene para sorprenderte con un nuevo sabor. Guaraná Tropical, con extracto de semillas de guaraná y té orange pickle, sin calorías para apoyar tu estilo de vida. Listo para hidratarte, brindarte sensación de energía y ayudarte a estar concentrado. Consúmelo frío o caliente cuando lo necesite. NRG Sabor Guaraná Tropical, ideal para activar tu día. Pruébalo contactando a un distribuidor independiente.